Consejo de hoy, recicla el papel. Hoy es un día perfecto para reciclar papel. Te preguntarás por qué, y es que la producción de papel está estrechamente relacionada con la tala de árboles. Reciclando papel, estarás contribuyendo directamente a ayudar a recuperar las masas forestales de nuestro planeta. Puedes imprimir, dibujar o escribir en el reverso de las páginas que ya has utilizado. Reciclar no es una obligación, es tu responsabilidad. Recicla.